¡Ajú! ¡Ajú! ¡Mete de ahí! ¡No te jodan! ¡Escenas de la cámara de spawn! ¿Se va a quedar aquí o lo dejo? ¿Un pelín? ¡No, no, no, no! Y ya está, y no hace falta más. ¿Qué pasa chavales? Yo soy Humpercobra y os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Ghost. ¡Oh, Call of Duty Ghost! ¡Dijiste que no voy a pasar a subir más Call of Duty Ghost! Pero bueno, era para ambientar un poco de lo que voy a hablar hoy. Como habéis visto, habéis visto un clip con la Maverick, el nuevo arma que sacaron aquí. No me la he comprado, la he cogido del suelo, es la primera y única vez que la he cogido del suelo y... porque casi no he jugado a Call of Duty Ghost, entonces casi no la he visto. De hecho fue ese día, hacía una semana que... Joder, Whatsapp. Hacía una semana que acaba de salir el pack de mapas y me probé el Call of Duty Ghost y me encontré ese arma por el suelo y dije, vale, la cojo a ver qué tal y ya habéis visto. Es que mata con la mirada, ¿sabes? Te pones ese arma y mata con la mirada. Y esto es un poco de lo que os venía a hablar hoy, de cómo os compran y no os compran a todos en general. Porque... ¿Quién no? O sea... ¿Quién no en Black Ops 2 vio que sacaban por primera vez un arma en Call of Duty en un pack de mapas y se compró ese pack de mapas? O el Season Pass incluso entero. Yo me lo iba a comprar sí o sí, pero eso me incentivó aún más a tener más ganas de comprármelo. Y después... Es que... Tampoco... Tampoco es que los mapas merezcan tanto la pena. Os lo digo por experiencia y por lo que he visto, los trailers de los packs de mapas de Call of Duty Ghost son basura. O sea, os ponen un arma chetada para que os compréis. O sea, pensar que si os compráis el Season Pass de Call of Duty Ghost, no os van a poner más armas seguramente, ¿eh? Os van a poner este arma y ya está. Y os estáis pagando casi 50 euros, que es como un juego nuevo. 50 euros por una arma chetada y después mapas de mierda y después de vez en cuando algún mapa remake que hayan copiado de un juego antiguo. Y ya está. Y por eso estáis pagando 50 euros. Sinceramente os lo digo desde la experiencia, ¿no? Os dejéis que... No dejéis que os timen y que os engañen de esta manera. Call of Duty es una mierda, no merece ni comprarlo, pero aún mucho menos, os lo digo sinceramente. No merece la pena comprar el pack de mapas. Call of Duty Ghost es una mierda, así os lo digo. Los mapas de Call of Duty 4 merecen la pena. Los mapas de Modern Warfare 2, la mayoría, merecen la pena. Incluso con los de Black Ops 2, algunos estuve más o menos así contento. Con otros me parecían una mierda. Los de Modern Warfare 3 ni lo soláis, son basura. Modern Warfare 3 en general da sida, pero bueno, los mapas aún más del pack de mapas. Y vamos, Call of Duty Ghost tiene pinta de ser aún más asqueroso. O sea, no os compréis packs de mapas, porque es que es un robo a mano armada. O sea, os ponen una pistola... Es como si os llegaran, os ponen una pistola y os piden 50 euros. Es lo mismo, solo que aquí no te ponen una pistola, te regalan un arma. Y es un incentivo para... Oh, te regalan un arma, ya está. Comprar, comprar, comprar. Y así es como os compran y consiguen que os gastéis el dinero en esta mierda. Porque si lo pensáis bien, es que analizarlo. Es que os dan un arma chetada. Ya está. Lo demás son tres mapas de mierda. Por cada pack de mapas, tres mapas de mierda. Uno copiado de otro juego. Y un mapa de la mierda, esa de extinción, que es una copia barata de modo zombies, que es sida. O sea, por favor, pensar en que os estáis gastando el dinero. Sinceramente, merece más la pena gastarse esos 50 euros en otro juego directamente. Como Titanfall, ya os lo digo. Que por cierto, el Titanfall para Xbox 360, para el que no lo sepa, se va a retrasar dos semanas. Se me da el 11 de marzo, como va a salir en Xbox One y en PC. Saldrá el 28 de marzo. O sea, que sintiéndolo mucho, no vais a tener gameplays hasta el 28 de marzo de Titanfall. Yo lo siento más, porque es un juego que quiero tener cuanto antes. Pero voy a ver si me dejan subir la beta, en cuanto pueda. A ver si puedo subir la beta de Titanfall. Aún no he jugado, para los que os creáis. Oh, eres partner y ya te dan la beta de los juegos. No, no, aún no he jugado, no tengo la beta. Pero supongo que la tendré. A ver si me dejan subir la beta del Titanfall. Supongo que sí, que no habrá ningún problema. Yo lo preguntaré y veré cómo va la cosa. Pero vamos, en cuanto pueda subir Titanfall, os aseguro que tendréis Titanfall. Y ya está ahí. Y esa era mi reflexión de hoy. Que no os compréis los mapas de mierda de Call of Duty Ghost. Es más que una reflexión, un consejo. Sinceramente. O sea, llevo muchos años jugando a este juego. Antes los mapas costaban 800 Microsoft Points. Y merecían mucho la pena. Vale, eran muchos menos. Y no te regalaban ningún arma. Pero merecían la pena. Los pocos que eran merecían la pena. Y en Modern Warfare 2 ya pusieron dos packs de mapas en vez de uno. Y también incluso seguían mereciendo la pena. A pesar de que también habían copiado mapas de Call of Duty 4 igual. Y eso me parece fatal. Que esos mapas los tendrían que regalar. Porque, no sé. Tú ya tienes el juego. Si tienes Call of Duty 4 comprado. Por ejemplo. Y te ponen mapas en Modern Warfare 2 de Call of Duty 4. Los tendrían que regalar. No sé. No sé. Si ya tienes el otro juego comprado. No sé. O por lo menos que los dejen muy, muy baratos. A un precio insignificante. Lo que cuesta transformarlos de un juego a otro. No sé si me entendéis. Pero vamos. Me parece mal que cobren por mapas antiguos. Como están haciendo en este juego. No. Pero diréis. No. Es que Scrapyard te lo han cambiado. Le han cambiado el nombre. Y le han cambiado las texturas. Si sabéis lo que les cuesta a ellos eso. O sea. Cogen. Le dan un botón. O sea. Cogen las texturas del Call of Duty 4. Se lo ponen al modelado de Modern Warfare 2. Y ya está. Ya tienen un mapa nuevo. Y por eso os cobran. Bueno. Espero que os haya gustado. La partida no es muy buena. Pero bueno. Entré a Call of Duty 4. Me saqué esto. Y ya está. Y no tiene más. La primera partida. El primer gameplay que os subo. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.